La reforma política ya presenta. La reforma política ya presenta. Han hablado quienes han expresado su opinión en contra de la propia reforma, pero nadie se ha preguntado qué pasa con la democracia. Es el elemento ausente de esta discusión. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Por qué hoy hay menos adeptos a este sistema político en nuestro país? ¿Por qué tantos mexicanos le están dando la espalda a un sistema político que le costó la vida a miles de mexicanos? En el que muchos mexicanos han puesto su talento, su esfuerzo por alcanzar el piso mínimo de competencia democrática. Y hoy los mexicanos, solo el 21% en el último informe de la cronobarómetro le dan la espalda y dicen estar satisfechos con la democracia. Eso nos debe de llevar a reflexionar mucho sobre lo que estamos discutiendo el día de hoy aquí. 37% de los mexicanos, muchos seguramente quienes están aquí hoy expresándose, que suman casi 43 millones de conciudadanos, ya les da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Existe lo que algunos filósofos llaman justamente el malestar por la democracia. El malestar por la democracia que no da resultados. El malestar por una democracia que no significa representación política para los ciudadanos. Un sentimiento de desafecto, de indiferencia cotidiana hacia una democracia que equivale para muchos mexicanos desafortunadamente su aceptación pasiva y su aceptación acrítica. Creo que eso no lo podemos dejar de mencionar el día de hoy. Dice el filósofo J. Roxgali que se ha instalado una actitud de repulsa rabiosa resignada generada por el desconcierto de una muerte que no se puede anunciar. Eso es el diagnóstico hoy de la democracia mexicana. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente los ciudadanos acusan a la democracia por lo que viven y por lo que han vivido. Y la acusan a partir de una democracia que ha dado grandes beneficios a los partidos políticos, que ha dado grandes beneficios a la clase política, pero que no ha generado un piso mínimo de competencia en donde los ciudadanos se sientan más representados. ¿Esta reforma resuelve esta situación? Por supuesto que no. Por supuesto que no la resuelve de fondo. Y por supuesto que todavía se tiene que trabajar mucho en este sentido. Hoy lo que estamos procurando el día de hoy es recuperar algo que muchos ciudadanos consideraban que ya no nos pertenecía. Por eso hay que pensar que este camino seguirá siendo largo, seguirá siendo muy difícil. Esta reforma puede considerarse como un paso en el proceso que se inició desde las reformas propuestas por Reyes Herodes. Sin embargo, nosotros lo hemos expresado y lo seguiremos haciendo, no estará completa hasta que no tengamos la regulación en materia de cargos ciudadanos, de iniciativas ciudadanas, de consulta popular y de candidaturas independientes. Este es el verdadero paso hacia la liberación de la democracia. Liberar la democracia de quienes hoy la tienen cautiva. Liberar la democracia de los órganos estatales que hoy obedecen solamente a una voz. Liberar la democracia de una prácticamente nula rendición de cuentas. ¿Qué hago? Mi chamba está aquí. Representantes de los mexicanos. ¡Ese plazo venció el 9 de agosto! Esta democracia es la que tenemos que analizar hoy. Y sin duda, posterior a este debate, debemos de abrir el debate y pensar hacia dónde vamos a caminar. ¿Cómo hacemos una distribución más directa, más justa de los derechos políticos de los mexicanos? En particular, estamos planteando desde el Partido de la Recursión Democrática, abrir el debate al tema de consulta popular. Quienes han descalificado este mecanismo de democracia directa respecto a la reducción de recursos de los partidos políticos. Artículo 312. Reforma política ya. Reglamento del Senado de la República, artículo 312. Primero, el público asistente en las sesiones del Pleno del Senado, a las reuniones de sus órganos directivos, comisiones y comités, debe guardar silencio y respeto. No pueden tomar parte con ninguna clase de demostración. Segundo, quienes perturban el orden en forma reiterada son expulsados del salón de sesiones o de la sede de reuniones de que se trata. Senadora, 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 aquí. Aquí. A ver, tranquilo. Yo no voy a salir solo. Ey, 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 ey. Pégame un poco, tengo aquí mis cosas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Están hablando. Ahorita vamos a llegar a un acuerdo. Ellos van a estar tranquilos. Está saliendo solito. Está saliendo solito. Se va a salir por el otro lado, con permiso. Ahorita vamos a llegar a un acuerdo. Presidente, si me permite, senadora Sanzores, y expresar desde esta tribuna también nuestra posición en desacuerdo con que no se permita la expresión de un colectivo que ha dado seguimiento al tema. Estoy siendo el principal afectado de esta interrupción. Sin embargo, creo que más vale que tengamos pacientes y comunicadores. Por favor. Esta discusión será larga. Esta discusión no debe de verse divertida. Permíteme simplemente concluir. Disculpa, Sueli. Pero eso, Pablo, esto está abierto. Ey, ey, ey. No puede haber tolerado. Tranquilo, claro. Tranquilo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ebes de seguro. Pero el consumir, ¿qué me vas a hacer? Está saliendo en vivo. No me importa. Esto es uno que te quites de ahí porque puedes hacer una accionita ahí. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Ven. Todo eso, señorita. Ya está quitado. Y yo le pido a la presidencia que aplique 790. Level 1. Lamp in time. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino de Azordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente. Desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio. Por imposición.